Hola, soy Miguel Bosch, somos DOI, somos de Barcelona y nada, llevamos desde 2008, somos una empresa de diseño, tenemos un poco accesorios gift y también un poco de decoración, que es lo que estamos haciendo ahora y nada, aquí estamos ya en Intergift, en el stand, y pues eso, con estos productos que tenemos ahora de novedades, un poco también de textil, tenemos también ahora un poco de artículos con porcelana, hormigón y aquí pues nada, hoy domingo atendiendo a todos los clientes. Veo que tienen productos que son más útiles y decorativos. Eso es, eso es, nosotros lo que queremos, todas las tendencias que están de moda las intentamos plasmar de cualquier manera, ya sea en modo llavero, tenemos también abridores de refrescos, los cortapizzas que tenemos aquí, que es algo, bueno, nuestro top one y nada, cosas útiles y divertidas. ¿Otro producto estrella que nos cometa, además del cortador de pizza? Pues aquí tenemos toda la sección nueva de decoración donde hemos sacado un cactus para poder tener la mesa más cool en las reuniones de amigos, en familia y la verdad es que tenemos muchas otras cosas. Tenemos más de 100 productos, tenemos también aquí el reto, los retos a 30 días y es un producto que se ha vendido muy bien y que aquí en feria lo busca todo el mundo. ¿De qué va? Pues mira, tenemos ahora mismo el que hemos sacado nuevo, que es el reto chef, que son, bueno, recetas que van aumentando de dificultad paulatinamente y aquí tienes, por ejemplo, una hamburguesa de pavo y en la parte de atrás tenemos los ingredientes que hay que comprar y después te lleva a la web en un enlace en el cual te dice la receta completa, si hay tiempo de cocción, cualquier otra cosa. Y al final la receta sale perfecta y tenemos desde, bueno, recetas de todo el mundo. Aquí tenemos unos puzles, esto es nuestra gama Slow Life en la cual tenemos unos puzles para iniciarnos en el punto de cruz que tiene todo el kit completo. Aquí tenemos todos los moldes para poder realizar, bueno, un poco hipster. También tenemos un poco esterilidades de yoga. Pero es eso, un poco más divertidas con el efecto madera, el efecto césped. También tenemos aquí el MyFunnels Workbook, que es para volver a lo que hacíamos antiguamente, de buscar las siete diferencias, colorear, bueno, algo diferente para no estar siempre con el móvil, con el iPad. Nosotros no, tenemos estén online y vendemos en distintos puntos de toda España y del mundo. Estamos en 23 países y nada, y ahora si queréis podemos ver un poco la decoración que tenemos. Aquí tenemos para los aperitivos de casa, que es para quedar, bueno, cuando quedamos con los amigos o la familia, lo tenemos ahí en la estantería en modo que parece una botella, pero luego nosotros la podemos desmontar y la vamos poniendo con todos los aperitivos que querábamos poner para los amigos y además quedarse perfectamente. Es algo muy innovador, que la gente ha gustado mucho, tenemos estos colores vintage. Luego tenemos aquí el set de café, que esto simula lo que es la cafetera de toda la vida. Aquí ponemos la leche y luego tenemos las cuatro tazas para los amigos y aquí en el último podemos poner el azúcar o unas galletitas. Y luego, cuando lo tienes colocado, es una cafetera que es muy bonito y muy decorativo. Aquí la botella de leche también y ya luego, cuando tienes una cena o una comida en casa, aquí tenemos el saguaro glasses, que esto, si lo tienes en la mesa, es la mesa más cool. Tenemos un cactus y cuando ya vienen todos, son los vasos de los comensales, cada uno es diferente, es muy divertido. Y luego, en vez de guardarlo en el típico armario de siempre, lo puedes tener de manera decorativa y tienes un cactus para la siguiente vez. También tenemos en la misma la jarra, que es bueno, para tener la misma colección. El cactus para tener una esquina muy decorativa de casa. Calcetines en forma de cactus. Y aquí tenemos el chispón, que con todo el movimiento del fútbol hemos creado una tabla de cortar quesos, para cuando vienen los amigos a casa, tenerlos perfectamente. Y aquí tenemos los cuchillos de acero inoxidable, que van imantados, para que luego, cuando lo cuelgues, que desde aquí se puede colgar, no se caiga. Es algo de diseño que os gusta muchísimo. Y nada, eso estoy. De nada.